Se ha comentado ya mucho sobre aquel viaje de Charles Darwin, iniciado en 1831 por América del Sur e Islas del Pacífico, que le permitió recoger un impresionante caudal de datos botánicos, zoológicos y geológicos. Pasarían varios años con la consecuente ordenación y sistematización de toda esa información para que elaborara su teoría de la evolución. Durante muchos años, al parecer, se pensó que Darwin elaboró su teoría a partir de la lectura de Malthus y su conocida teoría sobre el crecimiento de la población, que sería mayor que los recursos para su subsistencia, lo cual generaría, supuestamente, una lucha por la existencia. Hoy se piensa que lo que Darwin sacó de Malthus es que el proceso de selección natural ejerce una presión que fuerza a algunos a abandonar la partida y a otros a adaptarse y a sobreponerse. En cualquier caso, un año después de aquel famoso viaje, Darwin empezó a crear la teoría de que todas las especies podrían provenir de un tronco común. La selección natural se produciría por las alteraciones orgánicas engendradas por la lucha por la existencia, en el curso de las cuales sobrevivirán solo los más aptos. Darwin dejó muy claro que la selección natural no induce a la variabilidad, sino que implica solamente la preservación de las variaciones que aparecen y que son beneficiosas para el ser en sus condiciones de vida. Esas variaciones adquiridas serán transmitidas a los descendientes. Las tesis de Darwin fueron presentadas en el origen de las especies en 1859, obra con sucesivas revisiones en los años posteriores. El darwinismo suscitó la lógica oposición entre los medios teológicos que lo consideraron un ataque a sus creencias y a su interpretación literal de la Biblia. Otros vieron en el cuerpo de doctrinas de Darwin la expresión de un instrumento radical y revolucionario, una importante lucha contra el tradicionalismo y el antiguo régimen. Hay que decir que tanto la teoría de la evolución como la del origen del hombre a partir de otras especies no eran algo original, pero sí resultaban innovadores la gran cantidad de datos empíricos aportados y los caracteres que Darwin imprimió a la noción de selección natural. Como resulta lógico, existen algunas fisuras y objeciones a las teorías de Darwin, algunas de las cuales ya admitidas en su momento por él mismo, lo cual no supone necesariamente la entrada de consideraciones teleológicas. Último subterfugio empleado por las creencias religiosas con la recurrente teoría del diseño inteligente, por ejemplo. Puede decirse, pese a quien pese, que el alcance y profundidad en la revolución de las ideas originadas en Darwin, con posteriores revisiones y evoluciones, son sólo comparables con los derivados de Marx, Freud y Einstein. Thomas Henry Huxley, firme defensor de las teorías evolucionistas de Darwin, por considerar las más satisfactorias que cualesquiera otras hasta esa fecha y opuesto a toda pretensión de conocimiento absoluto, era partidario de las leyes mecanicistas como explicación de la estructura de los seres orgánicos. Al aceptar la lucha por la supervivencia del más apto, Huxley consideró que el evolucionismo no podía dar cuenta de los actos morales y aún menos de los ideales morales. En honor a este autor, al que tantas veces se le ha nombrado como un intérprete extremista de las teorías evolutivas de Darwin, siendo en cualquier caso sólo en el terreno biológico, hay que recordar que afirmó que el hombre debía oponerse a tendencias evolucionistas cuando éstas fueran inmorales o amorales. Puede decirse que el socialismo en general reconoció la teoría darwiniana de la evolución como algo liberador de prejuicios y como un considerable ataque tanto al antropocentrismo, normalmente apoyado en ideas reaccionarias como a cualquier tipo de providencialismo. No obstante, el llamado darwinismo social sí es cierto que se apoya algo en las teorías evolutivas de Darwin para concluir ideas políticos sociales opuestas a cualquier asomo del socialismo, según las cuales la desigualdad y la competencia son factores determinantes para la supervivencia de los más aptos y para la propia evolución de la sociedad. Yo particularmente creo que el capitalismo actual, sea cual sea la fase en la que nos encontremos o la mutación que haya sufrido ya bien entrado el siglo XXI, sigue recogiendo esa herencia social darwinista en la que el factor ético queda relegado en nombre de una pervertida noción de progreso y del beneficio o incluso supervivencia únicamente de una parte de la población. Paradójicamente, el norteamericano William Graham Sumner, principal defensor del darwinismo social, rechazó toda noción de derechos naturales en la que podría entrar la igualdad, el humanitarismo o la democracia, ya que ello supondría aceptarlos como verdades eternas y los desdeñó miserablemente en nombre de la evolución social. Uno de los factores decisivos para combatir esta degeneración social del evolucionismo darwinista es la llamada ética social, tan importante en la obra de Kropotkin. Una conferencia pronunciada por el zoologo ruso Karl F. Kessler en 1880 sobre la ley de ayuda mutua inspiraría a Kropotkin para desarrollar una obra en torno al cooperativismo presente en la naturaleza. El anarquista ruso consideró que, junto a la ley darwiniana de lucha por la supervivencia, existía la llamada ley de apoyo mutuo entre los miembros de una misma especie. Así, la competencia no sería el auténtico motor de la evolución, sino la cooperación. A día de hoy, a pesar de que la obra de Kropotkin al respecto no ha sido lo suficientemente reconocida, continúan los estudios actuales recibiendo la influencia de ambas posturas. Y puede decirse que no se ha desdeñado la importancia del factor cooperativista en la evolución, siendo la sociabilidad un concepto claramente importante en la sociobiología. Habría que hacer justicia a la obra de Kropotkin sin olvidar el tiempo que vivió y situándolo en una corriente que, sin ser mayoritaria, sí fue más amplia de lo que se deja ver en los libros de historia. Hay que insistir que las teorías de Kropotkin no se opusieron necesariamente a las de Darwin, el cual, hay que aclararlo, siempre observó la lucha por la existencia de un modo muy amplio, opuesto incluso a las posteriores interpretaciones y tergiversaciones que acabaron introduciendo el concepto de egoísmo antagónico al altruismo que quería ver Kropotkin. Desde ese punto de vista, ya digo, la obra de Kropotkin no es una oposición a la de Darwin, sino una aportación. Reconociendo que existía la forma competitiva de lucha, Kropotkin se esforzó en equilibrarla con el factor cooperativo e incluso tratar de darle predominancia. Finalmente trató de hacer de la ley del apoyo mutuo el fundamento de toda sociedad animal, incluida la humana. Esa búsqueda de beneficio para sus semejantes sería para Kropotkin un impulso básico en la condición humana. Y es que el anarquista ruso equipara ese impulso ético a lo natural. Deposita una gran confianza en la naturaleza y trata de indagar en la misma con el fin de ajustar el comportamiento humano a una ley natural, producto de un supuesto orden cósmico en los que caben la bondad y la belleza. Del mismo modo considera Kropotkin que naturaleza es sinónimo de ciencia y asentará de ese modo una de las más poderosas señas de identidad de los libertarios de su tiempo, la plena confianza en lo científico. Una confianza en la ciencia que, justo es decirlo, debería ampliar su horizonte de manera constante y mantenerse a salvo de un culto excesivo. Ciertas lecturas posteriores, así como consecuentes polémicas bien planteadas al servicio de un pensamiento emancipador, han demostrado la capacidad de la tradición ácrata para huir del dogma y para revitalizar sus propuestas. Malatesta, contradiciendo en este asunto a su, para tantas otras cosas, maestro Kropotkin, y tratando de salvaguardar tanto la libertad como la voluntad del hombre, rechazó el cientificismo y todo fatalismo producto de una supuesta ley natural. Para el italiano, la anarquía sería una aspiración moral al margen de una supuesta ley o necesidad natural, un programa elaborado por la voluntad del ser humano y no una especie de filosofía científica, tratando de combatir, precisamente, las desarmonías que pueden encontrarse en la naturaleza. Se resume muy bien lo que Malatesta pensaba al respecto en la bella frase, la fe, en nuestro caso, no es una creencia ciega, es el resultado de una firme voluntad, unida a una fuerte esperanza. Volvemos a Kropotkin. Y es que, aunque el trabajo del autor del apoyo mutuo y de su inacabada ética sean de un rigorismo científico bastante cuestionable, ojo, sin olvidar que, del mismo modo, tantos seguidores de Darwin concedieron excesivo crédito a las tesis opuestas. Como decía, el trabajo de Kropotkin no está exento de datos históricos y naturales impresionantes y muy útiles. Su crítica a ciertos factores y circunstancias negativas para la conducta humana, como puede ser la presión del Estado o de los grupos sociales, así como la importante confianza que tenía en una ética social, todo ello es de un interés e incluso de una vigencia incuestionable. También me gustaría dejar claro que las múltiples facetas de Kropotkin, que se pueden resumir quizá en dos vías, la sociopolítica y la científica, no deberían mezclarse en una lectura fácil, invitando a pensar que sus prejuicios ideológicos le llevaron, le condujeron a sus tesis biológicas. De hecho, es complicado saber qué faceta del ruso influyó más en la otra. Incluso, al contrario de lo que se suele pensar, es posible que la visión que tenía de la naturaleza tuviera más influencia en el desarrollo de sus tesis sociales e ideológicas que al contrario. En cualquier caso, de la obra de Kropotkin se desprende siempre honestidad y su pensamiento contiene la suficiente brillantez para ser recuperado en muchos ámbitos del desarrollo humano. Frente a la controversia no resuelta acerca de la naturaleza humana, egoísta o altruista, bélica o sociable, quizá es nuestro afán categorizador y tendencia al maniqueísmo y, por lo tanto, y por definición reduccionista, lo que nos conduce a otra suerte de fatalismo. No creemos que exista una respuesta definitiva para buscar una condición inherente cercana a Caín o Abel, por usar el mito judio-cristiano, que forma parte de nuestro acervo y, tal vez por ello, supone que caigamos constantemente en el infantilismo. La historia del movimiento libertario y de sus pensadores más notables nos demuestra tolerancia, autocrítica, una férrea ética social e individual muy necesaria para la época en que nos encontramos tan falta de valores, así como un afán indagador y enriquecedor constante. Es posible que la bondad y el optimismo que caracterizaban a Kropotkin, unido a su innegable erudición, le llevara a tratar de sistematizar las ideas y a indagar en lo que es o no natural. Otros autores libertarios, no exentos de sentimiento y de voluntad, han observado la ciencia simplemente como un instrumento que puede ser útil y emancipador, y también han aportado grandes cosas a la tradición ácrata. Tal vez habría que observar la naturaleza de forma objetiva, asumiendo su falta de moralidad y siendo cauto con ciertas visiones alentadoras, unidad, orden, armonía, más cercanas a la metáfora y a la tranquilidad existencial que a una visión científica. Una visión científica que, en cualquier caso, nunca debería ser un dogma. Las respuestas a cuestiones morales y sociopolíticas deberíamos buscarlas, en mi opinión, en nosotros mismos. Somos una especie, una más en la naturaleza, sí, quizá con más capacidades, a nivel psíquico, con capacidad para transformar el medio, pero sin ningún toque de divinidad o de ningún otro factor externo, mucho menos místico. Esas respuestas, por supuesto, hay que buscarlas huyendo de cualquier forma de determinismo y sin subterfugios de ninguna clase. ¡Hasta muy pronto!